En su decisión de inmigrante, dejaron las montañas y los bosques floridos, nos sacó de nuestra casa la miseria ruña. Vamos a ver, que es prácticamente un monasterio cristiano ortodoxo, y se inició su existencia en el año 1051, 1051 durante el periodo del misma persona que hizo Santa Sofía, que hizo también la que hizo Santa Sofía, miremoslo aquí, que hizo Santa Sofía, que es este, que hizo Santa Sofía, que es este, que también es, junto con la catedral de Santa Sofía, y se encuentra sobre una calle, que se encuentra sobre la calle Levantamiento de Enero, se llama Levantamiento de Enero, en una área prácticamente donde hay una serie de colinas boscosas, una serie de colinas boscosas, está a orillas del río Nieper, mire que está a orillas del río Nieper, este es el río Nieper, a orillas del río Nieper están, a orillas del río La Alta, la hizo San Antonio, y la baja la hizo Teodosio, que era un discípulo de San Antonio, de San Antonio, y ambas zonas, la baja, las dos zonas, la baja y la alta, albergan edificios de importancia religiosa y cultural, tienen monasterios, tienen museos, y tienen tumbas, y tienen tumbas, la alta y la baja. El monasterio comenzó prácticamente cuando un monje de la secta que se llamaba San Antonio se estableció, pues aquí, se estableció aquí, en este sector, hizo una cueva, cerquita del río Nieper, y se estuvo ahí prácticamente, y comenzó después a llegar, y ahí comenzó todo. Posteriormente, posteriormente, Teodosio, 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 que era el discípulo de él, cuando éste muere, pues sigue con el proceso, y hace la parte baja, hace la parte baja, la alta, San Antonio, y Teodosio, San Antonio, Antonio comienza, tiene la T, y Teodosio es el que le sigue, Teodosio. El primero se encarga de las cuevas cercanas, las cuevas cercanas, o las altas, cercanas o altas, es lo mismo, bueno, cercanas a Dios, por ejemplo, aquí comenzó Teodosio, entonces está más cerca a Dios, entonces las cercanas, o las altas, que están más altas, cerquita a Dios, son Teodosio, y las, perdón, San Antonio, y Teodosio hace las cuevas bajas, las cuevas de la tradición, no todos, es la principal iglesia del complejo monástico, y fue construida en el año 1700, perdón, en el 1773 y 1778, por el monje Teodosio, y fundada por el príncipe, y fundada, y fundada por un príncipe, bueno, y los soviéticos posteriormente cogieron todo este edificio y lo destruyeron, hubo una reconstrucción de la catedral que comenzó en 1900, aunque hay varias iglesias, está la de la Santa Trinidad, está la de la Asunción, está la iglesia de todos los santos, la de la Concepción, la iglesia de la Elevación de la Cruz, la iglesia de la Natividad, la iglesia de la Resurrección, la iglesia de la Nicolás, no he dicho, es un complejo de iglesias impresionantes, y que le dio prácticamente el nombre, al nombre a este monasterio prácticamente, el nombre lo dio el conjunto de cuevas que hay ahí, el conjunto de cuevas, porque todo comenzó con las cuevas, pero antiguamente lo forman, y forman prácticamente dos laberintos de túneles subterráneos, un laberinto de túneles subterráneos que tienen celdas catatumbas, tienen celdas catatumbas, tienen, pues ahí están enterrados algunos capillas, iglesias, en fin, y está como estamos diciendo, que es el otro bloque que la gente viene aquí, viene a ver este, que es nuevamente, repito, repito, el monasterio de las cuevas, ¿de qué? El monasterio de las cuevas, ¿no? Argentina, no va a ir, me esmivayimo, pisño, chudongo, Argentina, no va a ir, me esmivayimo, pisño, chudongo, Argentina, no va a ir. Gracias. 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 Gracias.